El proyecto consiste en la construcción de una estación de cirugía de corte a través de un sistema robótico que es controlado mediante realimentación háptica. La estación de cirugía permitirá poder apoyar al cirujano reduciendo esas pequeñas vibraciones que pueden surgir producto de excesas horas de trabajo. Como se sabe, en muchas partes del mundo ya existen avances en robótica aplicada a la cirugía. En el Perú nosotros podemos empezar y crear sistemas a bajo costo que puedan permitir ser accesibles para clínicas y hospitales en el país. El proyecto tiene una demanda en el sector médico, en clínicas y hospitales. También tiene una demanda en el sector educación, en muchas universidades que quieran seguir avanzando en la línea de la robótica de cirugía. El proyecto actualmente se encuentra en desarrollo. Debemos estar al 75% de concluir el proyecto. Hemos tenido resultados muy buenos. Estamos trabajando ahorita con el sistema de cámaras para poder tener el prototipo final ya concluido el próximo año. El proyecto lo trabajamos de forma colaborativa con la Universidad y Estadual de Campinas en Sao Paulo, Brasil. Lo desarrollamos con profesores del Departamento de Mecatrónica de UTEC junto a estudiantes de maestría y pregrado, lo cual nos permite ser la primera universidad en el Perú en trabajar sobre robótica de cirugía.